mis amigos, primeramente Dios y primeramente le damos la granza a Dios de todo corazón por la vida que tenemos hoy sábado primero de abril del año 2023 le damos la granza a Dios por la vida que tenemos gracias a Dios le damos de verdad, le da mucho gusto el día de hoy hacemos esto público porque vamos a ir al salón de baile el tiempo número uno que se encuentra sobre el segundo anillo de circunvalación a la altura de la colonia Casablanca al lado sur ahí se encuentra el salón de baile el tiempo y va a haber dos grupos musicales mis amigos dos grupos el grupo musical tropical zaraba y el grupo clásico norteño fíjense bien clásico norte grupo norteño clásico norte tocan y cantan de maravilla y ahí nos vemos mis amigos acuérdense que las mujeres no pagan de 9 a 9.30 acuérdense hoy nos vemos quizá algún vicio tengo yo pues es bailar mis amigos ustedes saben que yo no tomo yo no tengo vicios yo no tomo no tomo cerveza no fumo gracias a Dios que me porto bien tengo ya más de 30 a 33 años que dejé los vicios gracias a Dios lo doy por la vida que tengo ahí nos vemos mis amigos en el salón de baile el tiempo número uno y acuérdense que las mujeres entran gratis las mujeres entran gratis de 9 a 9.30 mis amigos y ahí nos vemos acuérdense hoy sábado primero de enero del año 2023 nos vemos en el salón de baile el tiempo con el grupo musical tropical zarabao y el grupo norteño clásico norte tengo un huye del periódico la voz salosa a todos y le digo a la gente pórtese bien que andamos y le digo a la gente Tipp crisis que andamos con el sábado y el grupo y por elcycles está sugered, sugeredad, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!